Ya van cuatro meses que intento olvidarte y no puedo Pero apareces en cada copa que bebo Y es que antes que se acabe este trago en el fondo veo tu reflejo Pero es en mis amigos que aún hay que llorarte Porque hoy te estemos Festejo por la que llegó y por la que se fue Hoy festejo por la que me engañó, la que se fue con él Hoy festejo por lo que soy y lo que fui Hoy festejo que ya no estás aquí Ese que tanto llama que me dijiste solo es tu amigo Dile que te recoja que ya no pienso salir contigo Brindo porque entre tantas farsas que jugan y sigo vivo Espero que encuentre gente como la que celebra conmigo Grítelo Hoy festejo por la que llevo y por la que se fue Hoy festejo por la que me engañó, la que se fue con él Hoy festejo Hoy festejo Y ya no estás aquí Dímelo hermano La que dice que me quiere ver Pero me responde una vez al mes Y ya no sé qué más hacer Tráigame Una botella, otra botella Por la que me sana y luego me quema Una botella, otra botella Por la que solo me busca problemas Una botella y otra botella Por la que me sana y luego me quema Una botella y otra botella Por la que solo me busca problemas Una botella y otra botella Por la que me sana y luego me quema Una botella, otra botella Por la que solo me gusta el problema Una botella, otra botella Por la que me sale y luego me quema Una botella, otra botella Porque Hoy festejo Por la que llevo y por la que se fue Hoy festejo Por la que me engaño y por la que se fue a caer Hoy festejo Por lo que soy y lo que vivo y festejo Que ya no estás aquí Un aplauso para nuestro hermano ¡Los amo! ¡Gracias Bogotá! ¡Los amo niños! ¡Álvaro de Luna!